Tú y tus lágrimas falsas no me van a volver a engañar Esta es la escuela yo de José Domingo y el búho Ero el niño lindo Amarte fue perder mi tiempo corazón Tus besos solo estaban lastimándome Pensando que te fallaba yo Tus lágrimas eran falsas, tus ojos me mentían Dicen que cuando un amor se va, te recuerdo que da la tristeza Por ti yo nunca voy a llorar, fuiste mujer de mala cabeza Niña mala, ya tu tiempo se acabó Si tienes otra, me busco yo Y cada uno a tu lado Vete con el tuyo, seamos felices los cuatro Te creías muy mala, pero te salió otro malo Como tú no derramar esas lágrimas falsas Vete con el tuyo, seamos felices los cuatro Te creías muy mala, pero te salió otro malo Como tú no derramar esas lágrimas falsas Ni Miriam y Nelson, Chino Dubai, Carlito, Papuchi y El Lucho, Jainer Coneo Dicen que cuando un amor se va, te recuerdo que da la tristeza Por ti yo nunca voy a llorar, fuiste mujer de mala cabeza Niña mala, ya tu tiempo se acabó Si tienes otra, me busco yo Y cada uno a tu lado Vete con el tuyo, seamos felices los cuatro Te creías muy mala, pero te salió otro malo Como tú no derramar esas lágrimas falsas Vete con el tuyo, seamos felices los cuatro Te creías muy mala, pero te salió otro malo Como tú no derramar esas lágrimas falsas Harold D, Juancho Gemirito, Samir Tremendo, Iván Conga Y ya te dejé de quererte, clavaste si pensaste que me iba a joder Si tu cosa tiki tiki yo la meto riki riki La que me busque se lo hago riki riki baby Y ya te dejé de quererte, clavaste si pensaste que me iba a joder Si tu cosa tiki tiki yo la meto riki riki La que me busque se lo hago riki riki baby Como felices los cuatro, vacilamos un rato Es popito pa' un rato y felices los cuatro David Tecla, la locura Y ya te dejé de quererte, clavaste si pensaste que me iba a joder Si tu cosa tiki tiki yo la meto riki riki La que me busque se lo hago riki riki baby Y ya te dejé de quererte, clavaste si pensaste que me iba a joder Si tu cosa tiki tiki yo la meto riki riki La que me busque se lo hago riki riki baby Como felices los cuatro, vacilamos un rato Es popito pa' un rato y felices los cuatro Y ya te dejé de quererte, clavaste si pensaste que me iba a joder Y ya te dejé de quererte, clavaste si pensaste que me iba a joder